¡Hola pollo! ¡Pues presento Saul Walker! Un juegazo free to play que está en Steam disponible para jugarlo cuando quieras. Así que... Con esta increíble banda sonora vamos a probar el juego. Con esta increíble banda sonora, no he jugado nunca, ¿vale? No he jugado nunca, así que vamos a probarla. Tenemos a la tía de la espada, a la tía de las pistolas, a la tía de la guadaña y a la gachi de la guitarra. A mí siempre me han gustado la guadaña, así que vamos con la guadaña a ver cómo se sigue el juego. Vale, pues ahora sí que tienen que dar uno a su propia introducción. Vale, social, arte y habilidades. Podemos ir atrás y podemos ver a los otros personajes. Hemos matado a Haru Estia. Vamos a ver lo que hace esta. Bueno, el destino gráfico para ser free to play. Social, combate, que va a ir una pequeña introducción del combate. Típico estilo de espada. Atrás. El título me llama mucho la atención, pero bueno, vamos a verlo por si queréis jugar el juego y es que qué va a acomodar. La verdad es que el juego tiene muy buena crítica en lo que sería en Steam y en la comunidad. Comunidad gamer, por así decirlo, la gente que juega a este juego tiene muy buena acogida, tiene muy buenos comentarios positivos. El juego tiene muy buena pinta. Bueno, vamos a ver a la última, la de la guitarra eléctrica, Estela Unipel. Parece que es una cría. Parece que es una cría. Vale, hay tipo de crash. Una crash de esta, una lolicra guitarrera. Yo voy, aunque tengo una cara de niña buena y eso. Prefiero la de la guadaña. Guadaña es pura dura, eh. Ya te conozco. Ah, le tengo que chupar dentro. Si, ¿podrá juego en el mando? Porque tengo mando del equipo. Sería en puntazo. Bueno, yo creo que vamos a coger a esta. A Lily Blood Merchant. Ah, cuchi puto campelito. Oh my god. Vita previa. Clotes. ¿Puedo elegir así? ¿En serio? Pues me gusta más este. Y la guadaña está esa. Esa. Pues esta. 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 Vamos. Fecha previa. El momento. Ah. No sé. Eh. Hostia. Puedo cambiar el pelo. No me joda. Ah, vale Así es una más El color azul El color pues Obvio, ¿no? El síndrome estándar Estándar pues este Y nombre Podemos llamarla Chupaorzas El pelo no da Elegir mucho, pero bueno Bueno, pues vamos a probarlo Chupaorzas, Game Start No sé Cómo será Un action MMO No sé ataque punto O es un MMO por estancias No sé Ya veis que no tiene mucho energía A la hora de eso Pero bueno, vamos a ver ¿Eso es el español? No sé El tocado, el traducido Miren, yo no voy a pasar Hoy en el día de hoy No sé ¿Qué? ¿Dónde está usted? ¿Dónde está usted? ¿Quién es? ¡Ahora! ¡No es alguien que no es lo que está! ¿Y aquí? ¿Cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo hacer esto? No hay un problema, ¿verdad? ¡Dale! ¡No lo vamos a hacer! ¿Quién nos explica cómo nos mover? ¿Vale? Venga, vuelvo a 0 ¿Puedo pasar a un poco? ¿Tengo otra vez alto? ¿Tengo otra vez alto? ¿Tengo para caer? ¿Tengo otra vez alto? ¡Cae! ¿No te preocupes? ¿Vale? Vale, si ojo, pulsado el espacio, va saltando como si fuera un conejito ¡Wow! ¡Cosa rara que me venga por mí! ¡Uhh! ¡Tengo un arma! No tengo nada, pero me apunto ¡Hah! ¡Oh! ¡No! ¡Si las! ¡Puedo pasar a una vez! ¡Vale! ¡Puedo pasar a tu alma! ¡Es lo que lo que tendrán a ser con tu alma! ¡Es lo que es lo que tendrán a ser con tu alma! ¡Esto es lo que sea! ¡Vale! ¡Esto es lo que hay! ¡No! ¡Vale! Viene un bicharraco aún más fuerte, del cual tengo que derrotarlo con mi Guadagnia. Un Malevín. Evil es un demonio malo, y Malevín es un demonio malo, ¿no? Wow, qué guapo, tiene como... Es casi está claro, ¿eh? Pero si tiene una clave. Mola la cinemática, tan curiosa. No, no. Es japonés, ¿es coreano? No. Es coreano. Es coreano, ¿verdad? Aparte de que el juego será coreano, vamos Porque todos los putos juegos vienen de Corea Todos los putos juegos vienen de Corea Eso es lo que hay Y aparte de que suena coreano puro duro, vamos Coreano de Kata, de la montaña Wow, una bola de gravedad nivel 4 Hoy tengo el fequillo loco, ¿eh? Acércate a un pnj y pulsa F para hablar Vale, sí, tiene un asunto que... Tiene un asunto que... Doria aparece, ¿no? A ver, F Este cabrón hace como que habla con la... Pero pasa de mí como de la mierda Y dice... Ya está aquí la pesa de turno que ha mandado el otro camión Cabrón, te acuesta La acerco Pero, perdóname, señor ¿Cómo puedo llegar a la realidad? Pasa de mí y hace como que... Como que habla con alguien Pero luego no estoy hablando con alguien Porque no se oye hablar Bajo que son Miriam Mediangel Cita de misiones Principal Vale, vale, todo Vale, ya me interesa Vale Yasmirium Deja mía, ábreme la puerta Gracias No sé no mucho en el alma Pero me saco del tutorial Porque, Dios mío, qué waifu Y ahí, ¿no? La morena Es una mezcla de waifu y mil Lo he dicho Que me saco del tutorial Porque es una gilipolle Tutorial que para mí es innecesario Y lo que quiero es pegar hostias Quiero coger visión y pegar hostias Se han entregado el botón de conexión Bueno, pues sí Pues si vemos Es un puro MMO Vale Puro MMO, puro y duro Con personajes súper iguales Donde, bueno Ya veis Ahí se abre el inventario Tengo que La misa de la mesa Y el ataque en tándar Vale Utilizar Ya sé, por cierto Vaya me queda Vaya Vale 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 Aceptar 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 Ufff Vale 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 Se ve que actúan dos Moda Apariencia Aceptar ¿Vaya no? ¡Vaya no! ¡Pudieron Braga! ¡A la mejor era que pudieron Braga! Hombre, tampoco eso Me ferió de fardilla Hombre, queda feo, ¿no? Premium Paquete para los jugadores Aceptar Aceptar Eh, transmisor Acacico Vale Vale Que luego lo miré Listo Eh... In... Vale Vale Mandado Manual de combate Vale Termisor de presentaje Enferiado Vale Yo creo que... Yo creo que lo puedo... Vamos viendo a lo que vamos a ir A lo que tenemos que hacer Es coger misiones Y hacer cosas raras ¿Puedes verlo? Si ya no os va a ir Ah... Y ahora como se jugaría esto Lo que importante es saber como se juega Le doy a la J, aquí está la misiones Vale Esquita la historia Y vaya por aquí How Ahí da la presidencia de Gps Esto que es... Habilidad Vale Otra misión Claro que importa Esa misión ahora mismo Y pegué ahí Ya sea No sé si he instanciado O en el mundo abierto Que seguramente Se ha instanciado Por ahí todo Puta Perfil Habilidad de la K Ahí veis Aquí veis Las habilidades No es mejor ¿Puedo bailar? ¿Puedo bailar? Bueno Bailar O zorrear Ya como Quería llamarlo Para mí no lo he bailado Para mí es zorrear Pero bueno Aquí quiere comerciante Vende armas Y demás Vale Vamos Visión de nivel Vale Muy bien Ojo Mierda Misión Yo creo que ya va a estar Dicho Vale Vale Sector Papá dentro Pues sí He instanciado Vamos ¿Y tan cierto Que quiere decir? Pues La grande Donde se reúnen Todos los personajes Todos los jugadores Con los NPC Que demandan a las misiones Y Puertas Que accede Bien Muy buena Y esto es Y esto es una Y esto es una no sé si el juego inicialmente era para móvil o algo así me ha sido mola porque tiene modo historia tiene un modo historia así medio que a la mierda va a durar menos que el uso de la puerta de conexión la he vomitado oh tu primera vez la cerveza sigue fría me muero o nissan yo no os lo voy a decir nissan es hermanita en japonés me ha dado otro trabajo ¿Qué? ¡Wow! ¡Parece, me voy a transformar en el personaje de Soul Walker! ¡Wow! ¡Bola, bola, 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 bola! ¡Soy un soft worker! Oye, el juego mola. Acción me dio... Normalmente este juego es que las primeras distancias suelen ser muy cortitas. Me gustaría que las distancias fueran más largas. Son un poquito cortas y... ya ves tú. Mismo por ser una misión... Una de las primeras misiones me la dan muy facilitas para que no me sea complicado jugarla, pero coño. Y me ha preso absurdo. ¡Cucho, chucho, chucho! ¡Cucho, chucho! ¡Joder, me sigue! ¿Me sigue el chucho? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Tienes que como me siga el chucho me lo como! ¡Ahora, no! ¡Me pongo un pañete para que no me pongo el chucho malo! Pues sí, parece que me sigue el chucho... Eh... Inventario. ¡Oh! ¡Diamante! ¡Equipar! ¡Hale! ¡Mirro que es! ¡Ah, vale! ¡Ah, vale! ¡Ah, vale! ¡Ajuta! ¡La juta! ¡V! ¡Ah, vale! ¡Avance! ¡Vale, vale! ¡Es para ir a hacer! ¡Vale, vale! ¡Sí! ¡Eh! ¡Lo típico! ¡Lo logro! ¡Para ganarmonadika! de cosita de alzán pero hay millones para reventar esta misión parece episodio a más de la misión de la puedo volver a ser luego más difícil mola como reto para poder aumentar el nivel y eso ya sabía el juego lo malo que tiene con lo malo ya sabía que era un juego distanciado pero aún así está muy chulo en el sentido de que es lo que es no le falta un poquito más de personaje en escena que me gusta mucho lo que haya por lo menos de 200 también quería parte tela y no sé si que parte porque es muy fácil o no sé me quedo sola porque es personaje chica no porque yo sea jude en este distancia ya pasa un poquito más larguilla Oye, ya estoy a algo grave Eso va a curarme, vale ¡Vale! ¡A repartir panes! ¿Qué tal? No estoy en modo sub-work O tengo material Tengo como materiales Vale, si no sé ¡Radar! ¿Qué? ¿Como radar? pero en... ¡Wow! ¡Me ha follado! ¡Bueno! La mierda Bueno, aquí me le he tomado muy a ligera Quería que iba a ser más fácil Pero se ve que ya se empuja ¡Ale! Con la guadaña Y un xosho Hasta mañana a la osho ¿Me compensa por misión secreta? Eh, por misión Todo abrido, alimentario, sí Ah, ¿no puedo? Poliéster, lana Eh, espíritu matalobor, equipar Vamos a ver a matalobor, equipar Eh, núcleo de arma Idea Pues ya me he visto un poquito como a Swordworker Eh, está free to play Lo haré en Steam Los lleva nuestra querida y amiga Y entrañable compañera Gameforge Y bueno, ya sabéis que si queréis jugarlo Pues ya me he visto un poquito De qué trata y cómo va y demás Que es un juego instanciado Bien, mirad, tengo yo otra cual Es un juego instanciado Con mucha loli, waifu Y de acción chula Es muy, muy anime Y bueno, ya sabéis que si queréis jugarlo Es free to play Soy Kile y me despido ¡Oh! Malo, tío malo Soy Kile y me despido Hasta la próxima Y si la voz me deja Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós! ¡Adiós! Mª ¡Suscríbete!